Y en medio de un confuso hecho, una persona falleció y otra resultó herida en medio de un puesto de control militar en el sitio conocido como La Ye, en el municipio de Tame. Al parecer, un soldado disparó contra los civiles. Una persona muerta y una más herida se presentó en un confuso hecho en el puesto de control del Ejército Nacional en La Ye, del municipio de Tame. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón se pronunció mediante un comunicado. El comando de la Fuerza de Tarea Quirón, unidad adscrita a la 8ª División del Ejército Nacional, se permite informar que en hechos que son materia de investigación, siendo aproximadamente las 3 y 5 de la mañana del día 29 de octubre de 2017, tropas del Batallón de Ingenieros Número 18, General Navas Pardo, unidad de la 18ª Brigada, realizando un procedimiento de verificación de vehículos con el fin de continuar mitigando el paso de contrabando en la región, detienen un vehículo tipo camioneta en el sector de la Llega de Betoyes, el cual contenía combustible de contrabando. Según el alto oficial, en el momento que se les estaba leyendo sus derechos, a las dos personas capturadas huyeron. En esos momentos en que los uniformados estaban leyendo los derechos del capturado, el personal que se transportaba en el vehículo tras intentar sobornar a la tropa y ver su negativa, emprenden la oída, ignorando las señales de alto emitidas por la fuerza, momento en el cual un soldado, quien se encontraba de seguridad en el otro extremo de la vía, al intentar detenerlos, es agredido y en su defensa acciona su arma de dotación, hiriendo a dos sujetos. Lamentablemente, uno de ellos fallece en el lugar de los hechos. En su tercer punto dice el comunicado que se le prestó los primeros auxilios. De manera inmediata, se les brindó primeros auxilios al herido y se transporta al centro médico del municipio de Tame. Posteriormente, igualmente un menor que se encontraba con ellos, fue puesto a disposición de la policía de infancia y adolescencia, restableciendo los derechos del infante. El Ejército Nacional puso ante las autoridades competentes los uniformados que se encontraban en este puesto de control, el día que sucedieron los hechos. El Ejército Nacional pone a disposición de las autoridades competentes los medios necesarios para llevar a cabo la investigación que llegue al caso y lamenta que este tipo de situaciones se registren en medio del desarrollo de las operaciones militares que buscan proteger y blindar a la región de cualquier hecho delictivo. Los soldados y superiores que se encontraron en el lugar son investigados por un juez penal militar. El Ejército Nacional Gracias.